Te lo voy a poner, papi, ey, este lo vamos a echar por 5 millones Mi gente, hay que echarle magin, hay que alimentar bien esos pollos Eso que está, esos pollos por ahí bastos que le echan papa, arroz, eso no va Ey, el que sabe de gallo aquí, soy yo, yo, papi, yo Bebe, uno blanquito, uno bonito, otro bonito Todos estos gallos están lindos, el que sabe de gallo aquí soy yo, papi ¿Qué le da? ¿Cómo que papa, muchachos? Papi, maicito, bien molido, bien tratado, sus vitaminas El que sabe de gallo aquí soy yo, papi Te voy a presentar a la mamá y al papá de todos estos animalitos que estáis viendo aquí De todos estos animalitos que estáis viendo aquí Porque el que sabe de gallo aquí soy yo, ey, el que sabe de gallo soy yo, papi, bebe Aquí tengo al padrote número uno de todos esos animales que le mostré allá arriba Y ahí tengo la mamá número uno de todos esos animales Papi, aquí solito, bien puesto, allá tenemos los huevitos, ya están listos Porque esto aquí lo que es puro gallo fino El que sé de gallo aquí soy yo, mira la segunda mamá y el segundo papá Mira, bebe, bien bonito La mamá y el papá número dos de todos esos pollitos bonitos que viste ahí Ahora tú vas a ver cómo se le hace el masaje corporal a un gallo Para que cuando vaya a tirar la patada, partan dos lo que vaya a partir Papi, unos animales bien bonitos, el que sé de gallo soy yo, papi Ey, papi, mira cómo te lo tengo aquí, ve Ay, para que tenga las patas así como las mías, papi El que sé de gallo soy yo, oye, cómo cantan de bonito Bebe, papi, vamos a hacer el trabajo hoy como usted sabe Vamos, 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 como tiene que ser, papi El que sé de gallo aquí soy yo Con maicito bien molidito, papi El que sé de gallo soy yo, papi Vamos, vamos, haga su trabajo, haga su trabajo Este, este lo voy a echar por tres millones de pesos Tres millones de pesos le voy a echar a este gallo Más lo que me van a dar los colesitos míos ahí a tirarle la plata al gallo Papi, bebe, preparado, preparado, verlo, verlo Mírense el monstruo de gallo, ¿ah? Papi, el que sé de gallo aquí soy yo, papi Ey, papi, el que sé de gallo soy yo, papi Mira cómo te lo voy a poner, ve Papi, ey, este lo vamos a echar por cinco millones Nos vamos para Antioca a tirar esta gallo Cante, no joda, que usted me ha robado Cante, no joda, que usted me ha robado Bebe, ya tenemos ya dos horas dándole aquí Me dijo que le diera agua y para adelante Mírense, mírense, papi Cinco millones nos vamos para Antioca a echar este animal Y eso sin ponerlo que los compañeros le van a echar Cinco millones nomás aquí de la mochila esta Para que sepa cómo es la baña Ey, 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 vamos, venga, venga De la flojera que usted ya comió Ey, cinco millones le voy a caer a este gallo Cante que no he robado Cinco millones Papi, el que sé de gallo soy yo Y ahora vas a ver cómo los alimentos Un saco de maíz se come en diario El que sé de gallo soy yo, papi El que sé de gallo soy yo Y ahora voy a buscar el poquito de maíz Que se comen estos animales diario, diario Bueno, para ver si puedo Porque eso es un saco Mi gente, hay que echarle maíz Hay que alimentar bien esos pollos Eso que está, esos pollos por ahí Bastos que le echan papa, arroz Eso no va Maíz, maíz Por saco, por saco Ya le voy a echar un poquito a cada uno ahí Papi, el que sé de gallo soy yo, papi Bueno, papi, bebé Son cinco millones que le vamos a echar a esa pelea tuya Trátame serio y tire fuera que usted es bueno Vamos, vamos, vamos gallo Vamos gallo Vamos gallo Vamos gallo Vamos gallo Vamos gallo Pega gallo Mejor la pega gallo Son cinco millones, mijo No te dejes Pega gallo Pega gallo Pega gallo Y si quieres puesto a mi gallo Que no se mueve Ay, mi gallo, vale Hombre mío, párate A mi gallo Esto, mijo, ¿qué te pasó, papá? Tanto plata que te echamos Y tanto más hay que pedir, mijo Esto no se puede ver así